Aquí en Ogales esta mañana se dio el banderazo de inicio de las obras de ampliación de la planta tratadora de aguas residuales. En la presentación de este proyecto se dijo que existe una inversión inicial de 11 millones de pesos, los cuales van a ser utilizados para concretar acciones en temas básicos para el desarrollo de la ciudad. Con una inversión inicial superior a los 11 millones de pesos, se dio esta tarde el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de la primera etapa de la ampliación de la planta tratadora de aguas residuales. La primera etapa incluye la ampliación del desarenador y luego existe ya dos reactores biológicos, se va a construir el tercero para la capacidad de los 110 litros por segundo, obviamente un clarificador que se ocupa para los 110 y la ampliación del digestor de donde van a almacenar los 330 litros por segundo. Como podemos ver, esta ampliación prácticamente es casi pura obra civil y las preparaciones hidráulicas para la interconexión con cada una de las otras etapas. Nos faltaría lo que es la segunda etapa, que es prácticamente el canal de descarga y todo el equipamiento. La inversión de esta ampliación es de 11 millones 740 mil pesos, incluyendo la supervisión. Pensando a futuro, es como se logra concretar este proyecto millonario que permite avanzar en los temas más básicos para el desarrollo de una ciudad, el agua y el drenaje, dijo el presidente municipal, que confirma que esta obra es en beneficio de la ciudad con respaldo del Estado y la Federación. Ampliar la capacidad de la planta, el recargar con mayor constancia e intensidad los mantos acuíferos y finalmente dejarle de pagar a los Estados Unidos por el tratamiento del agua. Además, esto garantiza que más empresas puedan o crecer o van a instalarse en hogares, porque vamos a tener capacidad de poder resolver los problemas de tratamiento del agua. Aunado, pues tenemos otros proyectos que tienen que ver con la introducción de servicio de drenaje y algunas interconexiones y tanques de rebombeo, lo que al final de estos tres años pues también nos va a llevar a tener un sistema de abasto de agua potable y de servicio de drenaje mucho más completo en hogares, casi cubriendo la totalidad. ¿Estimado el tiempo de cuándo quedaría terminada esta primera etapa? Bueno, esta primera etapa a principios del año que viene, en el primer trimestre estaría concluida. Es una inversión, como lo comentábamos, de casi 12 millones de pesos. El 50% lo pone el gobierno en la ciudad y el otro 50% lo está poniéndola con agua. Ya dejaríamos la preparación para que en breve nomás se instalara algún equipamiento y que empezara a operar y estar teniendo 110 litros más de capacidad de procesamiento de aguas residuales. ¿Eso sería suficiente para ingresar al sistema lo que es el proyecto de las seis colonias? Sí, por supuesto que es suficiente y tenemos una vez concluida esta ampliación un módulo más, que sería el final con el que estaríamos tratando todo el agua en nuestra ciudad, pero sí es suficiente, está contemplado, va de la mano con el proyecto. Informó Julián Hernández.